Desde que te fuiste, baby La ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro cómo olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Y eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarde en perdonarme Y eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarde en perdonarme Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funciona Ay, ay, si fui quien falló Sorry por ser yo Intento olvidarte cuando me votaste Fue la que fallé Me extraño mirarte y yo era el récord Y ya no me hace bien Y no seré el hombre que te merecías Yo quizá madure Pero en otra vida Desde que te fuiste, baby Existe, ya me arrastro Como un tsunami Yo tomando más y no encuentro cómo olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Yo me muero por contarte Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarde en perdonarme Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarde en perdonarme Y ahora toca un verano sin ti Me estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Te juro que yo no me imaginaba lo que se sentía Como sería un verano sin ti